Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde Tepeji de Rodríguez, listos para la feria, listos para iniciar la feria. Hoy vamos a ver cómo van los arreglos para el señor de Guajuyuca. En unos momentos más estaremos aquí, acuérdense, 7 de la noche, a las 7 de la noche va a ser el recorrido del señor de Guajuyuca. Ahora ya vamos a ver cómo van arreglando, ya están las flores, ya están todo para que se vayan sumando. Y bueno, esta es la entrada de nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Vamos para adentro, vamos a meternos para que vean, vamos a dejar de hablar ahorita que entremos a la iglesia para que ustedes vean los arreglos que están haciendo. Ya se dan cuenta, pues ya están aquí, ya están poniendo el escenario para los grupos que va a haber, de la otra parte para las actividades de la iglesia con los peregrinos. Entonces ya ahí vamos. Y vamos a entrar. Como les decía yo, aquí en Tepeji, pues estamos listos para la feria. Hoy en la noche, 7 de la noche, empieza el recorrido de nuestro santo señor de Guajuyuca. Es que hay que ver, hay que invitar a todos para que se sumen, para que vengan. Si ustedes se dan cuenta, ya está arreglado, están los arreglos florales. Y bueno, mandamos saludos para los que están conectando, muchas gracias por seguirnos aquí en Tepeji Noticias. Esta es transmisión en vivo. Estamos listos para arrancar nuestras festividades del santo señor de Guajuyuca. Entonces estamos invitándolos a todos a que, pues a la santa procesión, que va a ser a las 7 de la noche. Vamos a ver aquí el programa religioso. Jueves. Ahí está todo lo que va a haber. Y vamos a ver, vamos a entrar. ¿Se dan cuenta? Ya están los arreglos. Y así es como está quedando la iglesia. Lista para nuestra festividad del señor de Guajuyuca. Entonces la invitación, ya saben, la hora tradicional, en la nochecita, en la tardecita, noche, para inicio del recorrido por las principales calles. De nuestra comunidad. Y bueno, aquí está. Lo estamos viendo como arreglaron. Los arreglos que hay. La verdad, muy bonitos. Ojalá y puedan venir. Nuestra festividad empieza hoy. Hoy en la nochecita. Un recorrido toda la noche. 12 horas recorriendo las principales calles de Tepeji. Y bueno, nuestros fotógrafos profesionales van a tomar unas fotos de cómo está quedando para que las subamos. Y ustedes compartan este orgullo tepejano. Ustedes se dan cuenta. Nuestra Virgen de Dolores. Ya está en florada. Esa es hasta donde estamos. Ahí es. Los arreglos que pusieron arriba. La verdad, vengan. Además de lo bonito que se ve en nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Pues también esta parte de ver y de oler todas estas flores. Entonces, vamos a entrar ahorita por todos estos lados. Nos seguimos entrando. Los invitamos a compartir esta transmisión. Va a ser muy corta la transmisión, pero es con todo el cariño para que vean que nuestra festividad mayor del Santo Señor de Guajoyuca. Pues este, vamos a ser un poquito más discretos. Estamos en la iglesia. Pero pues aquí ustedes lo pueden ver. Así es como está quedando. Este se dan cuenta. Ya está en florado. Ya está listo aquí. Bueno, así está nuestro Señor de Guajoyuca. Me parece que hoy a las 3 de la tarde va a haber una santa misa. Los ya están preparando para la santa misa, para los coros. Y para todo aquello que nos enorgullece como tepejanos. Un saludo para Carlos Rodríguez desde Atlanta. Aquí nuestro amigo del Rosario. Pues así de hermoso ya está nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y recuerden, los esperamos aquí al rato, 7 de la noche, inicia el recorrido por las principales calles de Tepeji. Ya saben, 12 horas continuas, 7 de la mañana estaremos terminando este santo recorrido. Así es que está la invitación, pues para que ustedes se sumen a esta hermosa tradición de Tepeji de Rodríguez. Como decía yo, el Señor de Guajoyuca es un Cristo negro. Cuenta la leyenda que ya en la comunidad de Guajoyuca, una persona le dio a un desconocido albergue y comida. Y cuando se fue el Señor sin avisar, pues dejó una maleta y en esa maleta estaba este Cristo negro. Y este Cristo negro representa eso, la bondad que tienen las personas a dar y recibir. Y bueno, con el sello ya está, ya está listo aquí. Es un poco de lo que vamos a hacer en este fin de semana con la celebración de nuestro Señor de Guajoyuca. Pues ojalá y todos vengan, vamos a hacer algunas transmisiones. Al rato lo que es el recorrido de la procesión del Señor de Guajoyuca. Pues ya saben, los lugares tradicionales donde recorre todas las calles de Tepeji de Rodríguez. Y bueno, este es como queda en Florado. Cada una de las imágenes pues está decorado. Ya están con flores. La decoración de este año, este año, tiene mimbres, unas canastas de mimbre muy bonitas. Y eso va haciendo la decoración. Cada una de las entidades que tenemos aquí, pues ya está decorada. La verdad el olor es muy, muy rico. Gracias a todos. Nuestro amigo Javier Cabrera. Gracias desde Atlanta. Creo que hay mucha gente de Atlanta que nos está siguiendo. Para los que están lejos de Tepeji. Ya saben que cada año pareciera que es igual, pero no. Hoy está muy bonito. Hoy la parroquia luce esplendorosa. Pero siempre hay que ver esta parte. Aquí nos vamos a ver la entrada de nuestro Señor Corazón de Jesús. Esta parte de esta capilla de Tepeji. Muy, muy bonita. Me hago un ladito para que vean que tan hermoso se ve. Que digan lo bonito que la han decorado. Y bueno, los feligreses siguen entrando. Acuérdense que mañana es la celebración. Hoy estamos en vísperas de la celebración. Y está preparando para transmitir. La verdad, más de 100 años que tiene esta hermosa tradición en Tepeji. Y bueno, no voy a hablar ahorita. Voy a quedarme un poco en silencio por el respeto. Voy a ficar de una semana. Y bueno, vamos a dejar de estar aquí. Y bueno, vamos a ir a la noche. Y bueno, vamos a ir a la noche. Vamos a ir a la noche. Y bueno, vamos a ir a la noche. Y bueno, vamos a ir. Y bueno ya Recuerden vengan a la feria Empiezo hoy en la noche con el recorrido De su señor de Guajoyuca Y bueno salimos del templo La verdad Esto es muy bonito como quedó Está bien pintado, bien arreglado Aún faltan algunos detalles Pero ahí va la anda Y bueno ya salimos Salimos aquí del templo Acuérdense ustedes En breve pues Estará iniciando el recorrido La tardecita Aquí sale la denominación Va a ver algunas Algunas cosas Ya se pueden venir Hoy vamos a ver una Una bonita artesanía Un bonito tallado Que están haciendo aquí en los campos No lo había yo notado Pero pues Hasta me lo enseñaron Dijeron vamos a ver Que están haciendo el artesano Para que ustedes conozcan Aquí es una rama Un árbol que ya estaba Este seco Lo están volviendo en arte En cuenta Está tallado Lo está tallando el maestro Y bueno la mera Ahora venimos Y lo está tallando Aquí el joven Artesano Pues está haciendo Un bonito trabajo de tallado Con el formol Lo vamos viendo Y esto es afuera De la parroquia Aquí en el patio Este Lo que están haciendo Un tallado Parece ser el corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Que está montando ahí Y bueno En la parte de arriba Me informan que está San Judas Tadeo Aquí de este lado Está haciendo San Judas Si se lo pueden Ojalá Bueno el sol no lo permite Ver bien Pero es San Judas Tadeo De este lado está Jesús Ustedes ven Aquí está Jesús Y más arriba Este Dios Espíritu Santo Este Obviamente Hay unos angelitos allá Pueden ver También acá hay otros angelitos La Virgen de Guadalupe Y es lo que Está haciendo aquí Con un árbol Que ya no tiene vida Pero pues Lo están aprovechando Al máximo Al parecer Era Era un ficus ¿No? Era un árbol ficus Entonces Si alguien se preocupa No hay tanto daño El árbol ya estaba muerto ¿De dónde son? ¿De dónde es? Acá de San Pedro ¿El barrio? Y bueno aquí está nuestro Nuestro trabajo Y pues nos despedimos En este momento De esta transmisión Ahorita vamos a hacer Un recorrido Por los juegos Y pues Ahí está Los esperamos Recuerden Siete de la noche Empieza la tradicional Recorrido Del señor de Guajoyuca Están todos invitados Así es que Compartan en redes sociales Para que todos se enteren La verdad Está muy muy bonito Gracias Gracias Gracias